13 horas 28 minutos, vamos a cambiar de información en qué ocurre y la paz desborde del río de Zaguadero ha generado que por lo menos más de 2.000 familias se vean afectadas por este suceso. Los municipios de Papel Pampa y San Pedro de Curahuara se declararon en emergencia ante las afectaciones sufridas a consecuencia de las lluvias y granizadas. El pasado día se desbordó el río de Zaguadero provocando la inundación de cultivos agrícolas y viviendas, afectando a más de 2.000 familias de la provincia Gualberto Villarroel. Familias damnificadas, tenemos 484 familias damnificadas, viviendas afectadas tenemos 26, daños en unidades educativas y en infraestructura tenemos 6 unidades educativas prácticamente afectadas, daños en producción en cultivos de papa tenemos 499 hectáreas, de la misma manera en quinoa tenemos 687 hectáreas, en cebada 567 hectáreas, en alfalfa 977 hectáreas. Más o menos ya tenemos 58 comunidades ya afectadas, de los 68 que tenemos ya prácticamente a nivel municipal ya se ha declarado en emergencias, en desastres, entonces las familias prácticamente están llorando en este momento, por eso es que no estamos movilizando. Autoridades municipales y asambleístas departamentales exigen a la gobernación de La Paz realizar trabajos de prevención para evitar el desborde del río de Zaguadero. Sobre todo en el río de Zaguadero creo que es una solución estructural que hay que buscar porque el desborde es cada año y lo peor de esta situación es que el puente de Chilahuala que es el único acceso que tenemos al municipio de San Pedro de Curahuala ya ha sido dañado. Para desbordar sin mentir, hermano de la prensa, falta unos 10 a 20 centímetros, si llueve estos días aguas arriba que entra desde el lago Titicaca prácticamente va a desbordar y eso va a dañar a todas las poblaciones de San Pedro de Curahuala. Son las tres horas con 30 minutos, ¿cuál es la situación a raíz de estas emergencias también en el departamento de Cochabamba? Veamos. Una fuerte granizada afectó a comunidades del municipio de Tapacarí, es así que representantes llegaron a la ciudad pidiendo ayuda, toda vez que se perdieron sus cultivos y su ganado se encuentra en riesgo. Las familias allá estamos, 225 familias estamos, pero habitantes más de 700 con los niños más así. Afectado está Papapa esa, 150 hectáreas, las avenas todas se van a estar más de 150 hectáreas más. Además tenemos autos también dañados, animales también hay heridos, todo está afectado. Necesitamos para la vivienda que nos ayude con los techos, para los animales no hay joraje ni pasto, totalmente fracaso, totalmente capaz no llegar allá, así estamos ahorita, sufrimiento a ese lugar, tanto preocupación a las familias por las viviendas, por los animales. Los comunarios piden apoyo debido a que la producción fue duramente afectada. Por otro lado, encercado, nuevamente una fuerte lluvia inundó varias zonas de la ciudad, para lo cual se desplazó cuadrillas de emergencia. La dificultad que tenemos es Pampa Grande. ¿En qué situación? En la zona de Pampa Grande sí, pero se están evacuando, están evacuando, todavía no tengo el detalle a cabalidad, pero hemos estado trabajando desde anoche con 40 personas, hasta dar, hasta bombear todas las aguas e inclusive las viviendas. Presta mucha atención porque la administradora boliviana de carreteras reporta vías con restricción. Los detalles a continuación. La administradora boliviana de carreteras emitió un reporte de transitabilidad a nivel nacional, donde da cuenta de tres tramos con restricción. Estamos hablando del primero en el departamento de La Paz, exactamente el tramo Undoavi Chulumani Sacambaya-Puente Coroico, el cual se encuentra no transitable. Esto por derrumbes y pérdidas de plataforma debido a las precipitaciones pluviales. El segundo tramo también se encuentra en el departamento de La Paz, con circulación restringida. Hablamos del tramo Santa Bárbara-Caranavi, exactamente sector Puente Armas. Este tramo se encuentra habilitado desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y el tercer tramo restringido se encuentra en el departamento de Oruro. Estamos hablando de Chayapata-Machacamarquita. Este tramo se encuentra con circulación restringida, por intensas lluvias y humedecimiento de taludes, que está habilitado desde las 12 del mediodía a las 2 de la tarde y desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. El resto de la red vía fundamental se encuentra totalmente transitable. No obstante, se recomienda a los usuarios manejar con mucha precaución por las precipitaciones y nevadas que se presenten en los caminos. Respetar la señalización de seguridad tanto vial como horizontal. En caso de persistencia de precipitaciones, debe buscarse un ensanche y permanecer allí hasta que la visibilidad mejore. Asimismo, para mayor información se puede comunicar a la línea gratuita de la Administradora Boliviana de Carreteras. 800-107-2222. ¿Qué pasa en Chukisaca? Existen 23 viviendas que están a punto de colapsar. Se realizan los trabajos y la evacuación también de las personas. Esto debido a las intensas lluvias también registradas en este departamento. En el área urbana pues tenemos viviendas que están en riesgo de colapso, ¿no? Como usted lo mencionaba, hay cinco viviendas que están en riesgo de colapso y la dirección de riesgo se ha hecho que evacúen las familias que habitan en ellas, ¿no? Y hay otras también 18 viviendas que también han sido afectadas por esta saturación de agua que ha ocasionado pues en estos pocos días, pero ha hecho efecto, ¿no? Más que todo en viviendas que son de adobe. De adobe, por el humedecimiento, pues ha habido colapso de muros, colapso de techos, en la cual la dirección de riesgo ha estado movilizado, ¿no? Ya haciendo evacuar siempre a las familias y ya tenemos que velar por el bienestar de las familias sucrenses. Esto a causa del deslizamiento del talud que ellos han construido pues a la orilla, ¿no? Y esta causa del humedecimiento ha colapsado en los talud y está poniendo en riesgo a las viviendas. En algunos casos ya han colapsado paredes y yo creo que lo único que nos queda como riesgo es hacerlos evacuar a las familias para que no puedan sufrir ningún desastre, ¿no?